Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina y Cultura. ¡Ay Dios mío! ¡Ay, hoy sí, hoy sí, hoy sí! Hoy vengo a hablar con Papi Alex porque me tiene que ayudar a conseguir trabajo porque él tiene muchas conexiones y yo tengo que conseguir un trabajo de verano. ¡Ale! ¡Papi Alex! ¡Guajito! ¡Fuerte el aplauso a Macuado! ¡Ave María! ¡Dios te bendiga! ¡Dios me lo bendiga! ¡Ave María! ¡Parece una baja de chocolate, tú! ¡Tú pareces un tamarindo! ¡Tú pareces un tamarindo! ¡Es que tú no! ¡Está lindo! ¡Ese color está lindo! ¡Parece un tamarindo! ¿Y tamarindo te acuerdas que eran medios agrios? ¡Ah, no, no! ¡Eran medios no! ¡Agrios completos! ¡Eran agrios completos! ¡Agrios como el diante! ¡Sancho! ¡No! Yo conozco un amigo mío que parece que está chupando tamarindo siempre porque la cara la tiene así. ¿De verdad? ¡Sí! ¿Tú no tienes un amigo tuyo así? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Yo sabía que tú lo tenías! ¿No eres tú? ¡No, no, yo no, yo no! ¡Ah, está bien! ¡No sabía! ¡Yo siempre trato de estar feliz siempre! ¡Siempre! ¡Y pa' qué estar triste, dime! ¡Pa' qué estar triste, verdad! ¡Pa' qué estar triste! ¡Mira, Cuajo! ¡Cuajo! ¿Vas a trabajar aún en verano? ¡Pues mira, estoy tratando a ver si consigo un trabajito en verano! ¡A ver si tú me puedes ayudar! ¡Eso me encanta! ¡A ver si tú me puedes ayudar porque las cosas están malas y como yo sé que tú tienes más conexiones que nada! ¡Tú estás bien cuadrado! ¡A ver si tú me ayudas a conseguir algo porque estoy más pelado que la jodilla de un cabro mío! ¡Me encanta que trabajes! ¡Mira, Cuajo, en verano yo siempre... ¡Estoy más pelado que un chucho! ¡Mire, en verano! Porque cuando uno es chiquito uno siempre está pelado, depende de que los papás... ¡Por eso mismo! Porque yo estoy pelado. ¿Y tú nunca... ¿Tú trabajaste en verano? ¡Claro que sí! ¿Y qué tú hacías? ¿Qué tú hacías? Pues mira, yo era bagger. Yo iba al supermercado... ¡Para, para, 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 para un momento! ¡Eso no tiene que ver nada que tú seas esa cosa que dijiste! ¡No, bagger no! ¡Bagger! ¡Ah! Yo creía que era... Yo diría, yo soy vago, ¿por qué? ¡No, no, no! Yo iba a un supermercado, entonces no me pagaban la hora, era por propina. Entonces, había muchos nenes que salían de la escuela y hacíamos turnos. Un ejemplo, había 12 nenes. Iba uno, uno, uno y cogían los carritos. Y entonces yo trataba de buscar la compra más grande porque entre más grandes, pues me daban más chavitos. ¡Oh, wow! Pero algunas veces no me salía. A veces tenías que bajar toda la compra y no te daban ni las gracias. A veces había que llevar la compra y llevarla a la casa porque era por ir para abajo de la brea, ta, 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 ta. Y sobraban, qué sé yo. Una vez me dieron seis chavos, seis chavos. ¡De verdad! Bueno, pero para la edad que tú tienes seis chavos eran como 30 pesos ahora. ¡Exacto! Pero era mejor un pesito, que le dieran un pesito al... Y tosí, y tosí, pues yo quiero buscar algo porque mira, yo tengo experiencia, mira, yo sé lavar, yo sé fregar, yo sé mapear, yo sé cocinar, yo le lavo la ropa a Morsi a mano. Pero, 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 ¿cómo que usted le lava la ropa a Morsi a mano? Ay, yo sé lavo a mano porque a él no le gusta la máquina porque la saqué y que estruja. Pero mira, este, que charla tan... Usted no tiene que lavarle la ropa, no hay que la lave a él. Usted se dedique a ese a lo suyo y si él quiere comer, que coma a él, que vaya... ¡Vaya papá! ¡Morsi! ¡Qué pago! ¡Vive! ¡Para! ¡Eso es! ¡Para! ¡Eso es! ¡Para! ¡Viene, viene! ¡Eso es! ¡Viene, viene! ¡Para! ¡Eso es! ¡Para, para, 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 para! Venga, ya usted tiene conexiones con Luis Rivera ahí arriba, que no me hace caso ahora a mí. Papá, lo que pasa es que tú quieres que lo sonidite, que todo el mundo brigue contigo. ¿Cuándo tú le has llevado algo a esos muchachitos? Ya yo subí allá arriba, le llevé un poquito de esos que yo llevo. ¿De verdad? Luisito me dijo, papá, papá. Llegué con un ego de YouTube, tú no le traes nada. Ah, no, pues ya el musicalizado tú la tienes. Música, vamos a ver música. Ven, música. Ahí está. Lo que yo diga, papá, lo que yo diga, mira. Ya lo tiene contrao el musicalizador. Mátalo a parar. Para, para, para. Mátalo a parar. Mira, Jasis, acá. ¡Para! Papá, arrodíllate ante mí. Llegó Morsi, y ahora Luis Rivera le hace caso a él, no me hace caso a mí. Aquí se supone que sea yo el que, yo sea el animador. Mira, está celoso. Vamos a escribir, vamos a escribir. Vamos a escribirle. Está celoso. Es que le regaló un coquito y está Luis Rivera ya. Acuérdate que es que es más que pague. Nacho, papá, está celoso. Es más que pague, está bien. Es que tú eres más duro que el grito de Tarzán, papá. Ahorita hablo. Mire, es que le estoy diciendo que usted... Es que tú eres más duro que ver la madre morir, papá, que tú te crees. Usted no se puede poner a Cuajo. Usted, usted, no se puede poner... Lo que tú tienes por Dios es una aguja, papá. No puede poner a Cuajo a lavar su ropa. Pero lo que pasa es que... Es verdad, él me la lava, me la deja limpiecita, me la plancha y me la... Tú ves que como cocina. Cuajo, no se deje coger de bobo, que lo haga él. ¿Verdad que yo no tengo que estar haciendo esas cosas? No tiene que hacer nada. Usted hágalo usted y él que haya que... Mire, y yo he ido como a 20 sitios y todavía yo no he podido conseguir un trabajito. Un trabajito. Vaya, Tatín, ¿qué pasó, papá? ¿Quién te va a conseguir? Estaba cerrado el peluquero, ¿verdad? Mira. Estaba cerrado. Cambia, cambia peluquero, papá. Que usted quiere conseguir un trabajo. Tiene ese pelo como Pepe Ho. Mira, deja a Tatín quieto. También, papá. Y estás dándole un consejo a un amigo. Tú no dices que hay que bregar con los amigos. Sí, hay que bregar con los amigos. Mire, papá, que cambia estilista porque está feo, papá. Mire, Cuajo, que usted quiere conseguir un trabajo. Sí, ya he ido como a 20 sitios y no he conseguido nada. ¿Quién lo está ayudando a buscar el trabajo? A Dios. Papá, ¿viste quién tenemos aquí en el público? ¿A quién? Uh, tenemos un pelotero. ¿Un pelotero? Famoso, de grandes ligas. Ajá. Sí, el que tiene la goja de Yankee, ese no es Yadiel. Yadiel, Yadiel Molina. ¡Vale, Yadiel! Oye, ¿verdad? Yadiel, mira. Yo sé que es de San Luis. Yo sé que es de San Luis. Morsi. Pero vino disfrazado, animal. Mira, animal, usted le está consiguiendo trabajo, cuénteme. Mira, si tú quieres conseguir trabajo, yo le voy a conseguir trabajo. Mira qué sencillito. Ajá. Lo que él tiene que hacer es bañarse. Eso está bien. Yo me baño, está bien. Hay que vestirse bien, sí. Y buscar una navajita de afeitar y afeitarse completito de arriba abajo. Bueno. Y después... Baila el trabajo, hay que afeitarse. Ajá. Sí. Y después tú te vas por ahí, por la cajeterita esa de calle y que llegue a Aguabate. O si no, ¿tú sabes para dónde es bueno? Con Ferny, que hable con Ferny. ¿La Hacienda de la Tormenta? La Hacienda de la Tormenta. Y que llegue domingo, que llegue domingo como a las 2 de la mañana y allí le van a dar un trabajo, papá. Llévate jopa fresca que va a sudar como el diablo, papá. ¿A Aguabate? Sí, lo lleven para allá, para Aguabate, para que tú busquese bien bañadito y perfumadito. Que lo van a dejar. Cuajo, no busques trabajo. Yo voy para allá. No, no. Yo voy para allá. Yo me paro allí en Aguabate. Es bien afeitadito, bien oloroso. No, no, no vaya Aguabate ni a piñones. ¿Pero qué es lo que hay allí? Es que allí lo que venden es lechón asado. Pero tranquilo, le conseguimos. Yo no quiero, yo no quiero, yo para allá no voy. Mire, yo le tengo un trabajo que es mucho más fácil. Mire, yo quiero que usted ponga a ganar en su casa con los chicles. Diga, llame ahora mismo, 641-2178, 641-2178. Sí, ¿cuál es el número? 641-2118. 2178. 2178, 2178. Ahí está. Coge la llamada ahí para que la amiga o el amigo nos adivine. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Con quién hablo? Con Taismar. Ay, mira, con Taismar. Mira, ¿y de dónde tú eres? De Trujillo Alto. Ay, de Trujillo Alto. Yo era de Trujillo Bajo. Mira, y entonces te pregunto, mi amor, ¿ya tú comiste? Sí, comí. ¿Qué tú comiste? Arroz con gándole, pernil y codito. ¡Pernil! Pernil. Lechón. Lo más seguro, eso era un tío mío. Tranquilo. Cuau, pero... Tengo fe en ese gran poder de ese Padre Celestial que pierda. ¡Que pierda! Mire, mi amiga, hay menos de 600 chicles y más de 500 por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? ¡Que pierda, que pierda! Déjala, Cuau, déjala tranquila. Le gusta el pernil. Ajá. ¡Come pollo, sin vergüenza, come pollo! Más de 500 chicles y menos de 600. ¿Cuántos chicles hay? 552. ¡Ay, ay, ay! A ver, María, ¿cómo lo sabía esa muchacha? Vamos a ver, ¿cuánto es? Dios mío. No, hay menos de 552. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Próxima. ¡Hello! Pídale, pídale. ¡Hello, buenas noches! Ajá. ¡Hello! Menos de 552 y más de 500. Se cerró esto, dale. ¡Hello! 200 dólares. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Soy Martínez. ¿Con quién? Soy Martínez de Ponce. Yo sé que es Martínez, pero no sé el nombre. ¿Qué? Martínez de Ponce. Mira, Martínez, ya comiste. Ya comí. ¿Qué tú comiste? Ajo con gandules y cerdito asado. ¿Qué está pasando? Ajo con gandules. Estamos en Navidad, ¿eh? Estamos en Navidad. Sí. Martínez, hay más de 500. Que pierda. Que pierda. Menos de 552. Por 200 dólares. Mira los chicles hay. ¿Cuántos chicles hay? Come pollo, Martínez, come pollo. 527. Ay. ¿Qué? 527. No, hay menos de 527. Ahora sí. Ahora sí se cejó. Se fue esto. Ahora sí se fue. Se fue, se fue. Ahora sí se fue. Ahora sí se fue. Viene, próxima llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Esta es la última llamada. Yo me pongo tan emocionado. Como si los chavos fueran para mí. Ahí está. Hello, buenas noches. Ahí. Hello. Hello. Buenas noches. Ahí está. ¿Sí, buenas noches? Sí. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Víctor. Ay, Víctor, ¿cómo tú estás? Todo bien, gracias, señor. Qué bueno. Mira, ya comiste. Estoy comiendo ahora mismo. ¿Qué estás comiendo? Ay, Dios. Mira, estoy comiendo... ...cuantito. Para que no... Ay, gracias, que se lo lleve. Que se lo lleve. Mira, mi amigo, hay más de 500 y menos de 527. Esta es la última llamada. Ahora se fue. Ahora se fue. Por 200 dólares. Eh, 524. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se te abrieron los ojos. Se te abrieron los ojos. 524 a la una. Estás preocupado. Estás preocupado. 524. 524. Sí. A las dos. 524. Ay, me tienen nervioso. 524. ¿Qué hago? ¿Qué hago? 525, mi amigo. Gracias por haber participado. Ave María. Mire, Cuajo, nos vemos mañana. Ah, pues nos vemos mañana, sí. Mira, entonces no voy, no voy para Guabate. No, no vayas para Guabate. Yo te consigo un trabajo. A ver, consígueme un trabajo. Porque yo quiero buscar unos chavitos. Ay, Dios mío. Dale, eso está. Yo voy a ir a pausa, pero vengo rápido. Con el Open Talent Show. Por 10 mil dólares. Seguimos jugando. Este es Puerto Rico, Gare. Estamos en vivo. Quédate ahí. Sí, señor. Seguimos en vivo. Vamos. Vamos.